Hernán Jurado, señores, se juega el clásico de mi pueblo, lo vivimos por ahí en Canal 4, en nuestro show de la redonda. Sale el balón hacia adelante, buscándola para Matías Gómez, dale un ataque para el Atlético, hace mal, viene buscándola para el Monona, tiene Palacio, trata de hacer un giro, va Palacio en la media luna, enganchó, le pegó de derecha, ¡golazo! ¡golazo del atleta! Lo dejan dominar a Palacios, Palacios la para, la amaga para la izquierda, sale para la derecha, y un derechazo, con poco recorrido contra el palo derecho de Edepen, que solo atinó a mirar, gana, se va, luna cero, y el que le queda para Giarroca, se viene, el lobo se viene, la viene Giarroca, gana con gol de Palacios, el Atlético, la viene buscando para Cabrera, Cabrera salta largo para Palacios, cerca, la pelota dominada, la juega hacia el medio, cortó más, cortó, entregó mal, le quedó para Cabrera, viene el chino Cabrera, le pegó por arriba, cerca, 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 y con el balón la va buscando Frasi, saca la pelota, Frasi, largo para Palacios, la tiene Palacios, está habilitado Palacios, viene Saldari para el segundo, Palacios, 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 increíble el gol que se... el balón largo de Guillermo Kosicki, golpe de cabeza de Natalel Pereira, oh, la para con el pecho bravo, la tiene para Sandoval, se la robó Palacios y camina el gol del lobo, va Palacios, Palacios, lo toma Kosicki, Palacios, 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 se abrió hasta el segundo, Palacios, afuera, afuera, gana el chino Cabrera, pero el balón le queda para el número 5, Urquiza metió al centro, Urquiza para Araujo, cerró bien Toledo, Álvarez hacia atrás, créanme que no fue el gol, retrocede, jugándose ahora para Matías Gómez, el centro de Gómez de una, saca Pereira, para mí la falta Kosicki, viene el balón, lo cabecea otra vez a la área, la va sacándola a saldar y a Arias le erró, le quedó para el chino Cabrera, la mete largo, ojo con Palacios, empieza ese duelo, lo jugó en el contra atrás, gol del lobo, gol del globo, gol del lobo, Palacios, 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 gol, gol, gol del Atlético, gol del Atlético, hace balón. Nada viene de un rechazo, cuando hace balón no la estaba pasando tan bien, a los empujones lo llevó a Estrella, un largo pelotazo, se veía venir que salía Depen, no, Estrella para Matías Aguirre, la tiene Aguirre, metió suelta hacia el área, dosera, se cierra con el puño por arriba del travesaño en una clase, Palacios, cuando se la pueda andar a Palacios, hace balba camino a marcar el tercero, la va a roberto, saldar y se viene para el tercero Atlético, la cambió para Palacios, Palacios va a encarar al arquero, la tiene Palacios, Palacios, zurda, le quemó las manos a Depen, y Kosicki la mandó al tiro, viene el centro de Palacios, un hombre de Estrella, el segundo palo, le queda para Toledo, Toledo le ha metido, se cierra a Pereira, gol, gol, no, 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 árbitro cobraba, el juez de línea levantó, que se ha habido la pelota de Toledo, uopsay de Pereira, el segundo tiempo está en marcha por Canal 4, con cámara de Hernán Jurado, lo vivimos, arriba saldar y le queda para Palacios de Peni, bravo, le entregaron mal, le quedó para Palacios, Palacios para arriba, y Catano, gol, hat-trick, Palacios, Lucas Palacios, entre los errores de Estrella, 3 a 0, Lucas Palacios lo hizo, de golpe levantamos la vista y Palacios tenía la pelota, la definición por arriba, que le queda el sol a esa área, levanta Matías Gómez, Osela, 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 arriba de la barrera va Sandoval, Osela, bien firme el arco, el tiro de esquina, punta derecha para Estrella, vino el centro, cerca, cerca, viene el centro, por abajo, pesó, offside de Saldari, la pelota pasaba, el juez, Juan Cusciarrochi, pasa el largo Sandoval, le queda para Palacios, va Palacios con bravo, la tiene Palacios en cara, hacia el área va Palacios, lo dejó por un costadito a bravo, metió el centro, al segundo palo Saldari, se pasó de largo, no se golche, va el lobo, viene el centro al primer palo, Depensela, llevó hacia adelante el balón, el rebote queda para Juan Cruz, metió el centro en zurda, Juan Cruz va para Pereira, Pereira la cabecilla hacia el medio, la tiene Saldari dando un rebote, le quedó para Álvarez, gol, nos quedamos ahí con la señal, árbitro, gol del Atlético, gol del lobo Nacho Álvarez, señor, buscando el centro, el segundo palo, llega Araujo Sela, se quedó con el duelo, ahí el gol de Araujo, se lo quedó Sela, también de buen partido, metió el centro, saca, de Lipita, mira, final del clásico, señores, goleó el Atlético, ganó 4 a 0, la figura fue Palacios, que marcó por 3, el restante Álvarez, final del juego,